Los científicos del Centro de Investigación en Computación del IPN, Marco Antonio Ramírez Salinas y Luis Alfonso Villa Vargas, desarrollaron el primer procesador mexicano que constituirá la semilla para construir las supercomputadoras del futuro en Europa. Hace 13 años, estos investigadores desarrollaron un teléfono celular seguro, cuyos conocimientos inventaron la iniciativa Lagarto, bajo la cual se desarrolló el procesador mexicano que hoy es acogido por el Centro de Supercomputación de Barcelona. Se trata de una sorprendente noticia que el IPN, por medio de sus expertos del Grupo de Microtecnología y Sistemas Embebidos, rompa la dependencia tecnológica y presenta el procesador Lagarto que, de acuerdo con el profesor de la Universidad de Cataluña, Mateo Valero Cortés, ya es un importante ejemplo porque en los centros de supercomputación de toda la Unión Europea se persigue fomentar el desarrollo y la utilización de nuevos procesadores con una intención muy clara, conseguir que la supercomputación europea no tenga la dependencia de los procesadores estadounidenses que tiene actualmente. El proyecto Lagarto comenzó en 2010 bajo la premisa de desarrollar un procesador de bajo consumo de energía y de alto desempeño, empleando novedosas técnicas de microarquitectura y criptografía de hardware abierto. Se concretó el procesador Lagarto cuya relevancia consiste en que este diseño se puede emplear en numerosas aplicaciones que impactan en muchos sectores como es el de la salud, la industria automotriz y la industria de consumo electrónico. Esto significa que Lagarto se puede integrar en muchas de las aplicaciones en donde hoy en día se utilizan microprocesadores embebidos. Lagarto se va a aplicar en equipos que monitorean el flujo respiratorio en pacientes que requieren respiración asistida. También por su arquitectura, el procesador del IPN podría encontrar un nicho interesante de aplicación en el campo de la protección de sistemas computacionales. Actualmente el programa de maestría en ciencias en ingeniería de cómputo que se imparte en el centro de investigación en computación prepara a estudiantes para el estudio de circuitos integrados y es el marco de este programa académico de posgrado donde se desarrolló el primer procesador mexicano lagarto.